hola cómo están la saluda iván desde houston estas son las imágenes logradas por medio de una fotografía en radar son como unas 30 imágenes puestas juntas y si es como se adquiere este vídeo hechos por la nasa del asteroide llamado 2014 j o 25 en unas cuantas horas más va a pasar muy muy cerca de la tierra no significa que va a impactar el planeta pero si es muy curioso mirar que es un asteroide grande y va a pasar como unas cuatro distancias lunares no se va a volver a ver este asteroide una vez más cerca sino hasta dentro de unos 400 años así es que es un visitante que viene fuera de la del sistema solar y tardará bastante tiempo en regresar este observar observatorio se encuentra en el estado de california en el desierto de mojave esa es una idea nada más para que se den cuenta dónde se encuentra hay este observatorio es llamado goldstone deep space communication complex utiliza antenas de radar y así es como se pueden detectar y brindar o traer en imágenes este tipo de eventos a repito este asteroide no representa un peligro a la tierra no impactará se encuentra demasiado lejos pero si es curioso mirar a que su visita a este sistema será será dentro de 400 años la próxima vez y también que es un asteroide grande y la imagen que se encuentra en estos minutos representó a imágenes tomas medio de radar utilizando este tipo de antenas radio antenas el día 18 de abril 2017 la semana que tiene como dos bolas pegadas juntas se menciona que la más grande de ellas es como de 610 metros aproximadamente al recorrer unos una vez más el el vídeo que muestra las imágenes tomadas a este asteroide esto de que si la parte más grande impresionante verdad impresionante imágenes ahora si ustedes desean mirar esto en vivo va a ser transmitido usando a esta página de virtual telescope project aquí les dejo la liga en la descripción de este vídeo a partir de este momento son las 11 38 de la noche del 18 de abril en houston pero a partir de este momento en 14 horas más es cuando será posible verse y será transmitido en vivo así es que si ustedes están interesados en observar les invito a que a entren a esta liga se las voy a dejar en la descripción de este vídeo y ya para terminar si quieren estar en contacto conmigo en mis páginas sociales este es el facebook que utilizo para promover la fotografía natural y astrofotografía si ustedes les gusta esto pueden entrar aquí me gusta y este que ven aquí es el facebook que utilizo para promover la astronomía y traducir la mayor cantidad de información que sea posible de inglés a español con eventos relacionados con el espacio y ahora cuento con instagram me encanta esta aplicación muy buena para promover el tipo de trabajo que hago si ustedes sigo con mucho gusto y me encanta recuerden me encanta mucho interactuar con la gente pienso que es una forma muy muy bonita de estar en contacto con otras personas de personas de otros lugares recuerden no representa peligro de impacto a la tierra esto ha sido todos tengo que estén bien hasta pronto y gracias por ver este vídeo